Hola queridos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con la entrevista de Ebru Saini Edipte Pelli. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo antes de pasar al vídeo. Presentador, ¿sigues los comentarios sobre de Stan en las redes sociales? Ebru, desde el principio, siempre trato de estar en contacto con mis seguidores. Sigo los comentarios mientras me pregunto de qué estamos hablando, qué se entiende por ellos. Espero que sigan mirando y nos compartan lo que realmente entienden y lo que les ha aportado este trabajo.Presentador, ¿hay algún comentario que no puedas olvidar? Ebru, no. Veo cosas muy valiosas mientras sigo. Se trata del vínculo entre mi pareja y yo, mis compañeros de juego. O recibo comentarios fuertes y alentadores sobre cuán fuerte puede ser una mujer, cómo puede dar su vida por lo que cree. Por supuesto que me gustan estos.Presentador, después de la serie de Stan, ¿recurriste a historias, películas y series de televisión antiguas en tu tiempo libre? Ebru, no después, sino antes, ya tenía interés. Seguía las producciones con curiosidad. Después de la épica, por supuesto, como no hay mucho trabajo que se cuente a través de mujeres, me fijé más en las series de televisión históricas sobre qué tipo de lenguaje narrativo eligieron. Presentador, ¿hay alguna palabra que le guste o use en turco antiguo? Ebru, en realidad, el lenguaje que usamos en la serie es cercano al actual, pero tratamos de crear un lenguaje alejándonos de algunas palabras. No uso ninguna palabra en particular, pero dado que estamos contando la historia de los turcos, tratamos de mantenernos alejados de las palabras de origen árabe y persa. Ya que no hay interacción todavía. También se refleja en mi vida.Pero aparte de eso, me gusta mucho el uso del lenguaje en nuestro drama, el uso de esas viejas palabras como un todo, tal como se dicen. Lo encuentro artístico. Ahora es el turno de Edip Tepelli. Presentador, ¿sigues los comentarios sobre de Stan en las redes sociales? Edip, no puedo decir que los sigo muy de cerca, tenemos pequeñas interacciones. Pero ya estamos trabajando muy duro. Aparte de eso, no uso las redes sociales muy activamente de todos modos. Trato de seguir todo lo que puedo, a veces escriben cosas muy buenas. Gracias a todos. Presentador, ¿hay algún comentario que no puedas olvidar? Edip, lo hay. Uno en particular me gustó mucho. Tomaron una parte de la serie en forma de vídeo, me gustó mucho de una de nuestras escenas con Ebru. Presentador, después de la serie de Stan, ¿recurriste a historias, películas y series de televisión antiguas en tu tiempo libre? Edip, especialmente en la primera fase de trabajo, comencé a ver más trabajos de época, especialmente las producciones que se filmaron en el pasado. Ha habido producciones, películas y series que usan muchas cosas que usamos. Uso del caballo, observé cómo se filmaban las escenas de acción. Así me preparé. Puedo decir que todavía sigo viendo algunas de esas series. Presentador, ¿hay alguna palabra que le guste o use en turco antiguo? Edip, no puedo decir nada sobre la base de palabras en particular. Porque no hay mucha diferencia, creo. Estoy hablando del lenguaje que preferimos usar. Hay diferencias en la forma en que se usa el turco. Estoy disfrutando jugando esto. Pero no puedo decir una palabra en particular. Si tomamos como base el periodo del que estamos hablando, de hecho, el turco que usamos en la serie no se corresponde completamente con el idioma de ese periodo de todos modos. No estamos haciendo nada uno a uno. Usamos un lenguaje más moderno. Hemos llegado al final de la entrevista. Las entrevistas de los otros actores de la serie de esta estarán contigo en los próximos días. Sigue siguiéndome. Adiós.